¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Soy un nuevo vídeo de Minecraft! ¡Con mi capita súper épica! ¡Mírala, mírala! ¡Ya estamos con Álvaro! ¡Mírala! ¡Hola! ¿Qué tal compañero? ¡Y con su novio Feña! ¿Qué pasa? ¡Eeeey! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Y esta vez nos hemos traído aquí a un pedo de mar de mi estrella! Y llegamos a... ¿Cuántos likes? Ah, ah, 30 Llegamos a 30 likes sobre otro pedido de mar de mi estrella con los cracks, con los titles Bueno, en realidad el title soy yo, pero... ¿Quién es el malo? Ah, pues yo lo que no soy Es que quiero decir vuestro rol al revés Entonces os creeré Te... Te... ¿Cómo? ¿Cómo? Vení ¡Ah! ¡Este perro es un oso! ¡Es un oso! ¡Es un oso! ¡Es un oso, tío! ¡Me mató el oso! Yo creo que le matáis, ¿eh? Me equipo furro ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Me equipo furro Es la noticia radioactiva Así que hay que destabilarla Esta vez... Buena, pero bueno, pero ¿qué está pasando ahí? ¿Que está muriendo todo el mundo? Ni idea Tenemos que hacer team, ¿eh? Y matar al malo Pues el malo es muy bueno, ¿eh? Alborismo Exacto ¿Quién tiene line de CSGO? El malo, el malo El malo Solo quedan tres Quedamos tú y yo, Feñax ¿Es el... es el... es el dump... Sí... Sí... Sí, tiene que ser ese El dump... sí, sí, sí ¿Por qué estabas al lado de... de los malos? ¡Eres tú, pendejo! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Ay no! Mira, tengo un arco ¡No! Ven acá, ven acá Cuéntame más Cuéntame más Cuéntame más Cuéntame más Te cuento ¿Cómo me vio esto? ¿Pero cómo me vio el pendejo? ¡No! ¡Cochino! ¡Cochino! Ah, pero no había... no había ganado No, no había ganado No, no había ganado ¡Hostia! Me había hecho... O sea, me ha... me ha... me ha... me ha... A ver, ¿qué rol soy? Yo soy... tene... con... Inocente Teneconi Pero tenéis que decir al revés Que suena lo tiré gracia Ay, yo soy... Me ha quedado clarísimo, eh Inocente ¡Palo! ¿Qué murió? 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 Ah, por la mierda Cuando es escrito es que mueren por ellos solos Alvarado Mira, que pase... Mira, 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 mira Pero... ¡Jajajaja! ¡Vaya! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! Ya, muerto ya dos, ¿no? Sí, pero no hay problema nosotros Que no sean... Exacto ...con el código descuento llamado Vigos Que no se lo puedo hacer Mira, si quieres también lo hago, te puedo seguir Vamos pa' allá ¡Ojo, muerto! ¡Vigos, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Qué! ¡Que está aquí! ¡Que está aquí! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Ayuda! 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 ¡Fuera! ¡Para! ¡Cochino! ¿Qué pasa? He muerto Tiene un palo No sé, estás parado ¡Cuidado, que tiene naim! ¡Jale un arco! ¡Fuera! ¡No tiene naim! ¡Hay otro arco! ¡Hay otro arco! ¡Hay otro arco! ¡Hay otro arco! ¡Pero si el otro arco te está percibiendo! ¡Muerto! ¡Hay otro arco! ¡Tira el nivel! ¡Oh! ¡Qué marco! ¡Aaah! ¡Víctor! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Obviamente! ¡Fuera! ¡Hay otro arco! Mira, mira, mira mi palo ¡Nooo! Fena se está muriendo ¡Eh, es el marillo! ¡Curre! ¡Curre! ¡Cuidado! ¡Es el marillo! ¡Vorra, fena! No te caigas, Álvaro ¡No te caigas! ¡Haz para Kur! ¡Ah, que está detrás! ¡La gol en el volvente! No, no lo hago al momento Corre, voy para acá Corona, ven aquí Corona Oh, que es un noob Que es un noob Es un noob, es un noob Corre, corre, corre Corre, me giradote, me giradote Vamos a ver, compañero Vamos a morir todos No, está aquí Peñac No, Peñac Me has dejado lo vendido No, no Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Muero, Álvaro Álvaro Fuck, fuck, fuck Me salve, me salve Es que es un tío ese, tío Se está jugando, se está jugando Tener cuidado, vais a morir Seguro no Vamos, victoria Que lo mató Daniel Daniel Que crack, que crack Bueno, ya sabéis, 30 likes Para más videos de Mordor Mystery Que se que vais a llegar Porque últimamente mis videos están siendo apoyados E incluso el tutorial de Photoshop Ha llevado casi al millón de las visitas Estoy muy feliz, muy feliz Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Woo! ¡Quiero llegar a toda prisa! ¡Sacando la sonrisa! ¡Ni me caes esa! ¡Wow, wow, wow! ¡Quiero llegar a toda prisa! ¡Sacando una sonrisa! ¡Ni me caes esa! ¡Wow, wow, wow, wow! Mvardete 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 M far